Juega a juegos modernos. GTA pasó de moda. Pero bueno, pero bueno, 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 bueno. A ese ya le estaba por dar algo. ¿Y las 15.500 personas que hay aquí? ¿Qué dicen? Pero igual les gustan estas personas. Las 15.000 personas que estamos ahí estamos pasados de moda. El que está a la moda es él. Chicos, estamos todos pasados de moda. El chico este era el único que estaba a la moda, amigos. Lo siento. A partir de ahora, todos los que estéis aquí estamos todos pasados de moda. Lo siento, amigos. Así es. Así es. Así es, hermano. Estaba tan a la moda que el último grito de la moda se ganó un ban. No, no, pero ya que es tan vivo que te diga un juego que podamos jugar. Claro, dime… Bro, dime tú cómo llevaré… Bro, llevo 11 años en YouTube. Dime tú cómo llevo mi canal, bro. Mejor. Así acabamos antes, tío. Dímelo, dímelo, bro. O sea… Venga, va, va.